Muy buenas a todos gente, hoy traigo un nuevo vídeo del trailer de la pre-sequel del Borderlands Es un trailer que han sacado del nuevo juego que van a sacar de Borderlands, anterior al Borderlands 3 Pero que van a orientar en vez de que va a ser después del Borderlands 2, va a ser entre el Borderlands 1 y el 2 Como Jack se hizo al poder de Hyperion y como Jack controlo Hyperion y se hizo el jefazo Y lo más seguro que digan como se volvió malo, porque parece ser que antes era bueno, pero como se comprueba en el 2, luego se vuelve malo Empezamos hablando de... he dividido el vídeo del trailer de este en 5 segmentos, lo cual es la parte más importante, la voy a ir mostrando Y... es decir que el vídeo ha sido un poco dificultoso de ir encontrando las partes, ¿no? Porque lo tengo ahora mismo puesto a cámara súper lenta Porque en todo el vídeo lo que van haciendo es ponerlo súper rápido y poner un montón de imágenes pegadas de un montón de cosas distintas Y claro, pues uno... le cuesta verlo todo directamente del trailer De todas formas voy a poner el trailer en la descripción, porque hay cosas que no voy a enseñar Además leen los musicistas y el bailecito de un montón de personajes del juego y tal y claro, haciendo graciosos Pero... eso ya... eso ya... por aparte, eso ya lo veis en el trailer Lo primero que voy a hablar es de... ah, el segmento 1 La parte más importante que he visto, una cosa que me ha hecho bastante... gracia Pam, la cara de ella que es guapo, hace 5 años y sin la máscara Esto va a ser un spoiler, así que si no habéis jugado todo el Borderland 2, será mejor que le deis para adelante Porque voy a mostrarle la cara de ella que es guapo sin la máscara En 2, 3, ahí... Esta es la cara de ella que es guapo sin la máscara después de 5 años Y esta es... eso, hace 5 años ¿Y qué le habrá pasado...? ¿Por qué tiene esto en la cara? ¿Por qué tiene ese símbolo de la cámara y por qué está un poco hecha mierda la cara? ¿Quién sabe? Puede que lo digan en el Borderland de Prisukul, puede que no... ¿Quién sabe? Ahora sale Wilhelm, uno de los... o sea, van a ser 4 nuevos personajes Wilhelm, que fue un malo de Borderland 2 Nisa, que es la... bueno... es la novia de Jack el Guapo en el Borderland 2 No voy a decir qué pasa con ella porque no quiero hacer spoiler Y parece que va a ser la nueva Gamperger, por así decirlo Porque siempre está... en varias partes del vídeo está sustituyendo dos armas Que solo son pistolas Así que puede que sea el Gamperger, pero solo con pistolas ¿Quién sabe? Aún... ahora mismo se lo podemos especular Luego tenemos a Athena, de Borderland 1 Que fue... una personaje a la que ayudamos a acabar con Atlas Cuando la comporción Atlas era, por así decirlo, eran los malos Y... el Trap Trap El Trap Trap es el mejor sin duda, pero... sin duda Y lo más seguro es que me coja a Nisa o a... o a Athena Porque Athena... me gusta bastante, es en plan... Lo más seguro es que tenga un árbol de habilidades en plan melee Que me encanta... ir cuerpo a cuerpo y tal Pero quién sabe, va a ser también la Healer con las habilidades que he visto De las habilidades hablaré más adelante Ahora... está aquí Moxie, ¿sabes? Un poquito más joven que en el 2, pero un poquito más vieja entre comillas que en el 1 ¿Por qué Moxie está ahí? Porque Moxie era la... fue la esposa de Jack el Guapo En el momento en el que antes de que se volviese malo supuestamente Luego aquí sale... el Trap Trap Un Trap Trap Jakobs Como podéis ver con el bigote y el adorno Y luego Lilith sale ahora También me ha dejado bastante que pensar en plan... ¿Será la de Borderland Depress igual? Puede, puede que le dé bastantes problemas a Jack el Guapo Y por eso es por lo que en el Borderland 2 está todo el día hablando de ella Y de que... quería que la encontrasen y que la matasen Y que querían confirmar su muerte y todo eso Luego aquí está el segmento 2 Que han salido bastantes armas, bastante... que comentan sobre ellas Aquí hay una que me ha recordado bastante a la Beruk Ahora hablaremos adelante Aunque no hay nada confirmado en si habrá armas de nuevo del Borderland 2 Porque los modelos de las armas aún no están completamente hechos Así que ahora mismo todo lo que puedo hacer es decir Pues mira, esta arma se parece a... pero no se da Lo más seguro es que... cambien completamente las armas Aunque dejarán alguna en plan... Ah, sí, mira, pues te acuerdas de esto Esta es una de las nuevas... No armas, sino un nuevo tipo de elementos que van a ser el láser Este es el de Malewon que veis como una especie de radio continuo Y aquí está el hielo, el elemento criogénico, bien de Malewon este Que parece una especie de radio continuo, pero de hielo Y según... no sé si siempre el arma o la compañía Pero según la compañía los láser van a ser distintos Este era el de Malewon y luego adelante salen una escopeta Uy, me saltaba demasiado Ahora aquí sale una especie de quad Quien sabe, solamente... no puedo decir que sea igual Porque los modelos de las armas puede que cambien Pero me gustaría que hubiese otra vez escopetas de cuatro riñones Era la caña en el dos Luego aquí sale esa de nuevo, esta que se parece mucho a la Beru Ahora pongo aquí la imagen para que veáis Porque los modelos de las armas, normalmente los colores suelen ser Por ejemplo, esta de aquí es DAL Porque se ve que es una DAL azul Porque tiene un camuflaje ese Y esta como es morada, es una arma única, ¿no? Un camuflaje distinto a las demás En habilidades distintas Luego aquí sale una que es clavadita a la GAP Pero que tiene esta, que no tiene nada Porque esta es criogénica, en plan de hielo Y aquí arriba aquí veis una cosa llamada Moonshine Que da un 5% más de que los enemigos suelten armas extraños Suelten un loot extraño Que dan armas, sean lo que sea ¿Qué pasa? Que esto de Moonshine puede ser un montón de cosas Puede ser que solamente afecte cuando está fuera de la luna O que afecte cuando... O que pueda estackearse, en plan que puedan acumularse Quien sabe, quien sabe lo que puede llegar a ser Aquí vemos una GAP que he puesto Que es una que he buscado exactamente con las mismas partes El mismo gatillo, el mismo todo Para que veáis que el modelo es el mismo Pero puede quedar que solamente eso está el modelo Ahora después de esto ya llegamos al segmento Después de una especie de... Si... Ahora aquí Hablan de la baja gravedad Porque claro, como vamos a estar en la luna Vamos a ver baja gravedad Y aquí hay una cosa de Vilgem que me ha hecho bastante gracia Que es que salen dos... Surveidors, creo que se llamaban... Supervisores... De Hyperion ¿Y qué pasa? Dices tú, oh, supervisores No pasa nada, es normal Pero... Parece ser que Vilgem lo que va a tener Es como una especie de... Entre comillas, Bloodwing Que van a ser estos dos... Supervisores Que van a ser uno supuestamente de ataque Y otro que de defensa O que le de vida Que restablezca la vida a los demás O el oxígeno Porque ahora va a haber cosas con oxígeno Y va a haber... Saltos bomba Va a haber... Una especie de jetpack con oxígeno Ahora mismo se lo podemos especular Pero ya está casi confirmado al todo Que esta va a ser la habilidad Es más, más adelante sale... Un árbol de habilidades de... De Vilgem y de... Atena Que comentaré en otro vídeo Pero... Aparte un poco más extenso Porque si no este... Este ya... Llego... Ya 8 minutos de vídeo Y ya se va a ser bastante largo Pero es normal Porque... Hay muchas partes ocultas En este... En este vídeo Ehh... Luego... Que iré al segmento A ver... Mmm... Vale... No, no, no... Aún no pasamos al 4 Que se me ha olvidado aquí mencionar Otra parte Sale... Vehículos nuevos Vehículos de... Pareces de una persona Quien sabe Bueno... Aquí sale Vilgem también un vehículo de una persona Ehh... Luego sale un tío con mucho swag O sea... O bueno, no... Antes salen las criaturas miradas Y salen unas criaturas nuevas Mmm... Lunares Luego antes he cogido una... Captura en la que te disparaban con lava Una de ellas Ahora sale el tío con mucho swag Jajaja Montado en una... En una sillita Y... Luego... Aquí una... Los árboles de... Los árboles de la vida de estos dos Que los comentaré en otro vídeo Y... El segmento número 4 Aquí después del bailecito este No sé por qué Se ha quedado con el número 5 Pero este no recuerdo Aquí sale la bola de... De magma que mencionaba Antes de uno de los enemigos Lo más seguro es que... De hecho como están en la luna Pelén con magma Quien sabe... Mmm... Puede que sucieran esos... Esos enemigos Que luego otros Están atacando de otras formas Puede que... También haya como antes Con ácido Con etc... Ya... Hay muchas probabilidades Quien sabe lo que es Habrá preparado el yerbo Luego aquí salía otro coche distinto Que esta vez tiene ruedas Puede que sea un... Una especie de saltaduna En plan... Lunar Para ir con... Más gente Molaría mucho Que pusiesen vehículos cooperativos Como hicieron en el borde de la luna Eh... Que pusieron por ejemplo El lancer Que podía tener cuatro asientos Pero cada uno de los asientos Hacía una cosa No como estos... Vehículos de bandido Que... Está... El conductor El que lleva el barril Y luego los... Los dos... Enchufa atrás Que... Que bueno... Ahora luego salía aquí de nuevo... Ah... Una escopeta láser Que se me ha... Me ha hecho bastante ilusión Porque nos molaría mucho Tener una escopeta láser Con proyectiles... Con proyectiles extraños Y aquí... Otra cosa a mencionar de inicia Sale con... Un arma... Otra vez de nuevo Pero... Si os fijáis en su brazo derecho Ahora... Cámara lenta... Despliega... Otro revolver... Ahí... Despliega otro revolver... Y... Vuelvo a decir... Lo más seguro Es que tenga la habilidad De sacar dos armas Como el gran felker Pero que solo sirva con... Con pistolas ¿Por qué? Porque... Es lo único que puedo decir Al mismo porque es lo único Que me enseñado Y... Es lo único que puedo... Llegar a pensar de esto Después de esto... Ya... El segmento número 5 Voy a hacer el último Que aquí ya... Queda poco de lo que hablar La escopeta láser Que hemos visto antes Que... Los proyectiles... Disparados... Hacia... Hacia otro sitio Ahí atrás vemos Un escudo muy parecido al... Al... Al Mio Generator Del Borderlands 2 Hay... Los proyectiles láser Que me han gustado bastante Así moraditos Y... Los favoritos y tal Que rojos Y... Una... O sea... El... 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 Un buitre... Un buitre... Un buitre en el lunar Y... Y... Por último ya... Una cosa que me ha gustado bastante Es que... No me di mucho cuenta Cuando vi el primer vídeo En plan... El trailer solo Y... Veis ahí... A la derecha No sé si se vea mi ratón Ahí se vea el Claptrap volando Y aquí un enemigo Y que pasa... Que el Claptrap dispara Una especie de... De... De cosa... Un coso... Y de repente suelta una nova Y... ¡Lop! Solo un corazoncito Y digo yo... ¿Qué es esto? ¿Qué... ¿Qué cojones es esto? ¿Será una habilidad del Claptrap? Por favor... Espero que lo sea... ¿Será un arma que... Haceno va con corazones? No lo sé... Pero... Yo solo digo que si veo... Una puta partida Con unos cuantos amigos En las que haya... Varios Claptrap lanzando corazones Ya es que... Ya... Y... Ya cojo... Me levanto... Me... Me voy y me bebo un vasito de agua Y... Ya... Ya el día está hecho... La verdad que me encantaría que... Metiesen cosas así en plan... El Claptrap con habilidades bastante... Extrañas... Y... Y ya está... Ya está... Eso era todo lo que tenía que decir Ahora ponemos que quieren... Lo típico de... Lo típico de... The Borden Habrá... Con un... Con un psicópata disparándose en la cabeza Como siempre... Vamos a ponerlo... Un poco... Con que esté en cámara lenta... Y los cuatro personajes... Va a estar en las... Cuatro consolas... Ah... Las cuatro consolas... En las tres plataformas... No sé... No sé dónde... De dónde está acá una cuarta... Eh... No sé si están en Xbox One... Y en Play 4... Pero por ahora... Solo sale esto... Así que... Seguramente no lo metan en Xbox One... Ni en Play 4... Y si lo meten... Será mucho más adelante... Así... Ah... Así... Va... Fantástico... Ya... Ya empiezas a darle... Y... Así que... Esto es todo... Espero que... Os haya servido... De algo el vídeo... Ya haré más adelante... El vídeo de... La... Los árboles de habilidades... De... Estos dos personajes... Pondré... En la descripción... El trailer... Para el que... No lo haya visto... Aunque... Ya no... Lo dije antes... Pero lo vuelvo a decir... Porque... No se acaban los vídeos... Y nada... Que tengáis un buen día... Y hasta la próxima... Voy a ver...